Dice Pandora Elpis, pregunta lo siguiente, corazón y like, dice Buenos días Lichard, ¿cuál es tu predicción del Prohaka vs Tetseras 2? ¿Se merece ser campeón Jiri Prohaka a pesar de ser dominado y llevado al suelo fácilmente por un peleador de 43 años? Además, fue Glover Además Glover fue mejor en los intercambios de pie Yo creía que a Prohaka le iba a morir con su striking, pero metía más volumen de golpes a Tetsera Me encanta tu canal, eres el mejor periodista de Meme en Español Bro, estos comentarios, no me los creo, la verdad, hacía primeras Pero la verdad, cuando veo tanta gente que lo escribe Muchas gracias por el cariño y el apoyo a Pandora Elpis Totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que Tetsera iba ganando esa pelea Y seguramente si todo salía bien, la iba a ganar en las tarjetas Ya no recuerdo cómo la dieron los jueces Pero creo que Tetsera tuvo que haber ganado esa pelea a base de tarjetas Si es que pasaba Ahora bien, esto se me mea Y del tema del merecerlo y demás Pues... Es así, así son las cosas Así funcionan las cosas Creo que me preguntas por aquí también ¿Cuál es tu predicción de Prohaka Tetsera 2? Sigo con Tetsera Porque lo que vimos en la primera pelea Claramente fue un error ¿Recuerdan cuando Tetsera está golpeando a Jiri Prohaka? Que lo deja tocado ¿Por qué va por la guillotina? O sea, es un Jiri Prohaka tocado ¿Por qué va a la guillotina? Él va a la guillotina y queda por debajo Queda por debajo de Prohaka cambiándole todo su plan ya O sea, incluso él lo dice Él lo dice después No tuve que haber ido por esa guillotina Ese fue el error Y yo creo que alguien que entiende de MMA Y alguien que tiene sentido de las cosas Entiende que si un peleador está tocado Que si bien te puede sorprender o engañarte de que está tocado Lo entiendo Al menos en ese caso Pues si tienes desconfianza en ir con todo Pues ve despacio Cuídate No vayas a lo loco Buscando el knockout Sino que ve despacio Y con cuidado Pero ¿Por qué buscas el grappling? Un tipo tocado en teoría Finaliza la golpe ¿Por qué buscas el grappling? ¿Por qué buscas una guillotina? Ya en el cuarto, quinto asalto Los dos sudadísimos Donde es muy complicado hallar la guillotina El tipo Tetsera Desde que hizo Desde que agarró la guillotina Así mismo salió la cabeza de Projaca Es que no tenía nada Un error Garrafal Un error Garrafal Creo que Tetsera Lo dije De hecho Está ahí grabado Mi pick de Projaca Contra Tetsera Fue Tetsera Para mí Tetsera Iba a ganar la pelea Pensé que iba a ser más fácil Projaca Fue Me terminó sorprendiendo Giri Giri me terminó sorprendiendo Porque yo pensaba Que Que el tipo en el suelo No iba a dar pelea Y fue todo lo contrario Terminó siendo un artista marcial completo Y más que nada Ya dejando al lado de la sumisión Es que ya eso es El tema de las transiciones El tema de Estar en el suelo Levantarse Derribar Que es esto Que es lo otro O sea el tipo Es increíble A mí me encanta A Giri Projaca También Me encanta Más de que lo que tú será Pero Giri Projaca Me encanta Porque Es un tipo nuevo Es un tipo extraño Es un tipo Muy él Es un tipo muy él Es un personaje Muy él Muy original Y es Y trae esta imagen Del samurai Esta imagen De 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 la artista marcial Tradicional De los tiempos de antes Ya no sé si me estoy inventando esto Pero bueno Es mi percepción De como Veo a Giri Y a mí me encanta eso Y obviamente su estilo de pelea Yo que soy más de grapplers Y que siempre apoyo más La teoría de que El luchador le gana Al striker Porque es casi siempre Lo que pasa Yo apoyo esa teoría Pero Cuando hay un buen striker Como Projaca Le aplaudo Y me encanta verlo pelear Porque es un striker Que va a noquear Es un striker Que va a dar un espectáculo A mí me encanta eso Pero Si me preguntas Como lo hiciste Mi predicción Me voy con Glover Teixeira A sus cuarenta y tantos años Y aplausos Aplausos para Giri Por cumplir su palabra Y decir Vamos a hacer la revancha Con Glover Porque es lo que Es lo más justo Él mismo entiende Que era una pelea Que se vio fatal Que él no estaba En su mejor versión Es lo que es Gracias por el comentario Pandora Elvis Ok Siguiente Durante